bueno la noche de hoy tendremos como invitado al doctor José Fernando Escobar el doctor nos acompaña desde la ciudad de Manizales el doctor es médico especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad de Antioquia y en el momento es jefe de la UCI adultos del CES hospital universitario de Caldas entonces sin más preámbulo quiero dar la bienvenida al doctor y a todas las personas que se siguen conectando doctor José Fernando Escobar antes quiero advertir que las el chat está abierto para que ustedes puedan plantear sus preguntas y podernos comunicar durante esta sesión en la noche de hoy doctor Escobar buenas noches y bienvenido bueno muchas gracias por la presentación muy amable bueno muy buenas noches para todos quiero pues dar de antemano el agradecimiento muy especial a lección y a la AMSI que nos permite generar este espacio académico en una patología o un grupo de patologías que como tal cada vez vemos más en las unidades de cuidado intensivo y en la medida que pensamos más en ellas seguramente vamos a tener una mayor posibilidad de diagnosticarlas entonces digamos que sin más preámbulos el tema que vamos a tratar el día de hoy se propone como nombre el reto diagnóstico de la microangiopatía trombótica en la unidad de cuidado intensivo quiero declarar pues que a lección me invita como conferencista sin embargo pues digamos que mis conceptos opiniones al respecto de este grupo de patologías que vamos a tratar son independientes y básicamente se basan mucho en la en la experiencia de incluso algunos casos que les quiero compartir esta noche de manera general vamos a tratar algunos puntos desde la definición las bases fisiopatológicas un enfoque digamos un poquito más con más énfasis en el diagnóstico y como les digo un par de casos y finalmente del tratamiento haciendo énfasis también en lo que tiene que ver con la duración y el retiro del medicamento partimos entonces de un concepto que debemos tener en cuenta y es de la definición de qué es una microangiopatía trombótica y pues por su definición etimológica hablamos de un grupo de patologías o un síndrome que se caracteriza por un compromiso microvascular asociado a un proceso trombótico que va a generar entonces un daño a nivel microvascular que nos va a llevar a obstrucción de los vasos digamos los capilares y va a causar finalmente un daño isquémico a nivel de los órganos y pues va a llevar a una serie de manifestaciones que vamos a ir que vamos a tratar a continuación. La microangiopatía trombótica entonces va a tener unos síntomas y síntomas unos signos y síntomas perdón que son similares pero que como síndrome tienen diferentes causas que lo pueden generar y digamos que de ahí parte o a partir de esa importancia de la sospecha clínica en la cual hacemos mucho énfasis y es pensar en esta en este grupo de patologías y pensar en la microangiopatía trombótica como una opción de diagnóstico diferencial partiendo dentro de estas tres patologías con tres patologías grandes que digamos como síndrome se tienen esta manifestación y que van a tener estas características que les estoy mencionando. Dentro de ellas entonces estaría la púrpura trombocitopénica trombótica donde lo que vamos a encontrar principalmente es un déficit de la enzima ANS-13 con unos puntos de corte que varían entre el 10-20% en algunas publicaciones aparece alrededor del 5% y básicamente lo que genera esta disminución de esta enzima es un efecto perdido sobre los multímeros de von Willebrand que van a generar una mayor agregación plaquetaria y un proceso de trombosis microvascular. Un segundo grupo de patologías o digamos como tal de que hacen parte de este síndrome es el síndrome hemolítico urémico típico o el inducido por la toxina Shiga en la cual la E. coli o 157 H7 digamos que se relaciona con esta producción de toxinas que van a tener una activación del complemento y que van a generar también manifestaciones similares con daño microvascular siendo esta una patología mucho más frecuente en pediatría que pocas veces digamos lo vemos nosotros asociado en adultos sin embargo obviamente vemos Shigela y vemos toxina Shiga en pacientes adultos posiblemente siendo menos frecuente que se manifiesten con una microangiopatía trombótica y finalmente el síndrome hemolítico urémico atípico en el cual lo que vamos a encontrar en el cual vamos a encontrar una alteración en las vías de regulación y de inhibición y de estimulación de la cascada del complemento que nos va a llevar entonces debido a alteraciones genéticas a una activación no controlada del complemento que va a ser responsable de las manifestaciones clínicas que veremos entonces aquí vemos como en los pacientes que tienen una activación no controlada del complemento que puede ser generada por diferentes factores genéticos algunos de ellos son mutaciones en factores inhibitorios como son el factor H del complemento, el factor I del complemento, la trombomodulina también genes que tienen un efecto estimulante y regulador como el factor H y el factor HR del complemento y algunas veces digamos dentro de lo que se ha identificado como factores que se asocian con el síndrome hemolítico urémico atípico se encuentran la creación de autoanticuerpos o la producción del organismo de autoanticuerpos contra el factor H que también pueden generar una alteración de esta regulación anormal o un efecto estimulante de la cascada del complemento como también sucede en algunas mutaciones asociadas del factor B del complemento o el mismo complemento C3 básicamente cuando se genera una activación del complemento se genera un feedback positivo que nos va a llevar a crear la convertaza de C3 que se encarga de producir una gran cantidad, un estímulo muy significativo y una gran producción de complemento C3 que finalmente va a llevar a la formación de la convertaza de C5 la cual debido a la unión de C5 con C6, C7, C8 y C9 va a generar o va a conformar lo que se conoce como el complejo de ataque de membrana que va a generar un daño a nivel celular con lisis celular va a tener un efecto proinflamatorio de activación plaquetaria de daño endotelial y sin duda un efecto protrombótico relacionado con hemólisis, con inflamación y con trombosis microvascular entonces este efecto no controlado, este estímulo no controlado de la cascada del complemento va a ser un factor fisiopatológico muy importante que va a explicar digamos por qué las manifestaciones clínicas que veremos y también cuando hablemos del tratamiento hablaremos un poquito del efecto específico que podemos hacer a través de esta cascada del complemento y aquí vemos entonces cómo en la medida que tenemos una activación del complemento se va a producir un daño endotelial que va a generar entonces una activación persistente en la medida que no podemos tener un adecuado control y va a producir un daño a nivel microvascular, un daño endotelial que va a producir obstrucción de los capilares y va a generar entonces una microangiopatía trombótica va a generar lo que se denominan como hebras de fibrina que van a producir esta obstrucción microvascular que va a impedir un adecuado flujo de la sangre y va a producir daño mecánico a nivel de los eritrocitos que va a generar alteraciones en la morfología normal y va a producir lo que se denominan los esquistocitos que son glóbulos rojos dañados y en la medida que este daño persista y progrese cada vez entonces va a generar más isquemia y va a llevar a un daño orgánico progresivo eso va a ser un factor entonces fundamental dentro de la fisiopatología que nos va a permitir entonces explicar por qué estos pacientes presentan una serie de manifestaciones clínicas dentro de ellas manifestaciones a nivel neurológico manifestaciones a nivel cardiovascular que como vemos son muy variadas manifestaciones gastrointestinales y manifestaciones a nivel renal con insuficiencia renal que si no se interviene posiblemente va a llevar a un daño renal crónico pero entonces vemos como casi prácticamente cualquier órgano de la economía corporal en diferente porcentaje puede ser afectado y de ahí entonces que la sospecha clínica va a ser muy importante teniendo en cuenta que la afectación de los órganos puede ser variada partimos de una sospecha clínica muy importante que es la presencia de una trombocitopenia y la presencia de anemia con un patrón hemolítico y de ahí digamos que cuando nos ponemos en el contexto de los pacientes que vemos en el día a día posiblemente nos interroguemos de cuántos, qué tantos pacientes vemos con trombocitopenia y anemia en el día a día en nuestras unidades de cuidado intensivo entonces de ahí un primer llamado y es que tenemos que pensar en esta opción diagnóstica y en esta posibilidad diagnóstica porque si no la tenemos en cuenta posiblemente no la vamos a diagnosticar sabemos entonces que diagnosticamos las patologías que conocemos y digamos que entonces y no es que todo paciente con trombocitopenia y anemia va a tener una microangiopatía trombótica pero si por lo menos cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con esta característica de trombocitopenia y anemia es fundamental como parte de todo abordaje clínico de un paciente con anemia es tratar de realizar un abordaje que nos permita aproximarnos un poco más a cuál es la etiología de la anemia que está presentando nuestro paciente y de ahí la importancia entonces que dentro de nuestro diagnóstico diferencial y dependiendo obviamente del volumen corpuscular que tenga la anemia que tenga el paciente clasificaremos la anemia y específicamente los pacientes que tienen un volumen corpuscular normal o alto tenemos que tener en cuenta la presencia o la búsqueda en el extendido de sangre periférica de esquistocitos la presencia de una LDH elevada y una aptoglobina disminuida son factores que fuertemente sugieren la presencia de hemólisis con valores predictivos positivos que superan el 90% cuando tenemos LDH alta y aptoglobina baja entonces de entrada siempre que tenemos un paciente con estas dos características el extendido de sangre periférica la LDH y la aptoglobina van a ser factores muy importantes que nos van a permitir aproximarnos hacia la sospecha de que el paciente pueda tener una microanxiopatía trombótica y si adicionalmente a esto pues encontramos que el paciente tiene algún grado de disfunción multiorgánica que como vemos y les decía casi cualquier órgano de la economía corporal pudiera tener digamos hallazgos o manifestaciones clínicas que sugieran un daño orgánico por isquemia entonces nos permitirá considerar como un abordaje muy importante y como sospecha clínica la presencia de una microangiopatía trombótica recordando que la trombocitopenia la hemólisis microangiopática no inmune y de ahí la importancia de otro estudio como el CUMS siempre antes de transfundir que eso no lo mencioné y es muy importante cuando hacemos el abordaje de anemia lo primero que hacemos no es transfundir y lo primero que hacemos es tratar de aproximarnos un poco a cuál es la causa de la anemia que tiene nuestro paciente y ahí es muy importante en esta patología en específico realizar todos los estudios previo a la transfusión y dentro de estos estudios como les digo la presencia del CUMS directo, indirecto, negativo van a ser también factores que nos van a predecir que el cuadro hemolítico no tiene un origen inmunológico que ahora hace parte fundamental también del diagnóstico diferencial cuando nosotros tenemos dentro del abordaje estos datos clínicos de trombocitopenia, hemólisis y daño orgánico pues tenemos que preguntarnos la posibilidad de que el paciente dentro de estas causas de este síndrome estando la PTT como lo mencionamos el SHU atípico y el SHU atípico pues tenemos que preguntarnos y tenemos que evaluar la posibilidad de realizar unos niveles de ADAMS 13 que ya cada vez los tenemos más disponibles y que el laboratorio inclusive nos da la mano para a través de ellos realizar la medición del estudio con una técnica de procesamiento o digamos sin mucha demanda de nuestro personal simplemente tomar un tubo que debe ser centrifugado y el laboratorio viene lo recoge lo procesa y en unos cuantos días cuatro o cinco días máximo nosotros ya tenemos el reporte de los niveles de ADAMS 13 que como les digo va a ser fundamental como parte del enfoque ahora si dentro del cuadro clínico lo que el paciente tiene es diarrea como manifestación asociada pues tenemos la posibilidad ya también cada vez más disponible en nuestro medio la posibilidad de realizar una prueba molecular cualquiera que sea en Filmarray pudiera ser que es el que tenemos en nuestro medio que nos permite determinar si el paciente tiene toxina shiga o si tiene este tipo de coli relacionada que les mencionaba hay un dato clínico importante y es que hay una asociación muy marcada de trombocitopenia con la púrpura trombocitopérica trombótica no tanto con falla renal y si una mayor asociación de falla renal y menos con trombocitopenia del síndrome hemolítico-urémico atípico ese va a ser un factor importante que nos puede orientar sin embargo la medición de los niveles de ADAMS 13 teniéndolo a la mano resulta ser una herramienta que puede ser muy útil digamos como veremos como parte del manejo arrancamos tratamiento pero ya habiendo realizado la toma de los estudios que nos van a permitir orientar y enfocar cuál va a ser el tratamiento que nuestro paciente va a requerir dentro de los estudios que nosotros realizamos ya mencionábamos algunos de ellos el CUMS muy importante como parte del diagnóstico diferencial y siendo la sepsis una causa frecuente muy frecuente de ingreso de los pacientes a la unidad de cuidado intensivo siempre tenemos en cuenta dentro del diagnóstico diferencial la presencia de descartar un cuadro infeccioso que pueda ser el responsable de esta disfunción multiorgánica la coagulopatía asociada en el paciente siempre nos debe hacer pensar en la posibilidad de una coagulación intravascular diseminada que va a ser un factor muy importante digamos y que puede tener manifestaciones clínicas muy similares de microantiopatía trombótica y disfunción multiorgánica entonces ahí digamos que tenemos que hacer un abordaje muy juicioso de nuestro paciente para tratar de aproximarnos a ese diagnóstico etiológico dentro de otras causas pues claramente la presencia de un CUMS positivo nos orientará a que el paciente puede tener un síndrome de EMAN asociado a esa trombocitopenia es hemólisis pero de origen inmunológico como pudiera ser una anemia también hemolítica por anticuerpos calientes o un síndrome hemolítico asociado a una infección por estreptococoneumonia y dentro del diagnóstico diferencial pues veremos algunos medicamentos o algunas condiciones también que van a actuar con un concepto muy importante que actúan como condiciones amplificadoras del complemento si los síntomas del paciente persisten después de tratar la presunta de enfermedad asociada a la microangiopatía trombótica siempre entonces vamos a tener que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial estas tres condiciones ese es un factor que va a ser muy importante también como parte del manejo nosotros siempre vamos a tener una sospecha clínica una sospecha diagnóstica y cuando nosotros intervenimos esa condición que sospechamos pero el paciente no mejora su microangiopatía trombótica y persiste este cuadro hemolítico y de trombocitopenia y la progresión de la falla orgánica múltiple siempre tenemos que tener como parte diferencial o como parte diagnóstico diferencial estas condiciones y hay diferentes propuestas de abordaje y este pudiera ser alguno de ellos un paciente con anemia hemolítica microangiopática una de las preguntas que tenemos que hacernos es si el paciente tiene arteriaciones en la coagulación y si las tiene posiblemente se trate de una coagulación intravascular diseminada pero si el paciente no la tiene entonces tenemos que preguntarnos si se trata de una microangiopatía trombótica y los niveles de AMS13 van a ser fundamentales en este abordaje para descartar o confirmar si lo que el paciente tiene es una púrpura trombocitopenica trombótica si los niveles de AMS13 están normales entonces estaremos ante la posibilidad de que el paciente pueda tener un síndrome hemolítico urémico sin clasificarlo aún como típico o atípico y si tiene un CUMS positivo pues tendremos que considerar la posibilidad de que pueda tener una infección por estreptococoneumoni y habrá que ver entonces si la tiene hablaremos de un SHU asociado a estreptococoneumoni infección por estreptococoneumoni pero si no la tiene entonces habrá que tener en cuenta otras posibilidades como lo estábamos mencionando como lo pudiera ser un cuadro hemolítico inmune si tenemos un CUMS negativo entonces como parte del abordaje nos preguntaremos si el paciente ha tenido diarrea dentro de este cuadro clínico o tiene una evidencia de infección por neumococo para volver a la infección el SHU por neumococo o de evaluar la posibilidad en un estudio de una PCR de materia fecal si lo que el paciente tiene es un SHU asociado a toxina shiga y finalmente como casi que diagnóstico de descarte tendremos el síndrome hemolítico urémico atípico que obviamente sabemos es una enfermedad rara pero que si no pensamos en ella posiblemente como decíamos no lo vamos a diagnosticar y este es un perfil laboratorio de laboratorio también muy interesante publicado en esta clínica de norteamérica donde nos muestra como estas tres condiciones que son el síndrome hemolítico urémico la PTT y la CID tienen manifestaciones clínicas que son muy similares en las cuales aquí la alteración en la coagulación tanto de los niveles de TPE TTP fibrinógeno que están alterados se alteran en CID más no en las otras dos condiciones lo mismo que los niveles de fibrinógeno y el ADAMS 13 nos va a permitir también entonces un abordaje muy importante en el diagnóstico diferencial y aquí vemos como algunos laboratorios que van a ser fundamentales nos van a permitir hacer un abordaje clínico de lo que el paciente tiene pero también tenemos diferentes scores para microangiopatía este score plasmic que es más digamos desarrollado pensando en pacientes con púrcura trombocitopénica trombótica realizado en Boston entre el 2004 y 2015 con una evaluación retrospectiva de 214 pacientes con microangiopatía trombótica encontró que estos factores tenían un OR significativo y que tenían una buena área bajo la curva para predecir la posibilidad de que el paciente tenga una microangiopatía trombótica tipo púrcura trombocitopénica trombótica que va a ser también entonces muy importante este tipo de score de abordaje que también está el French score digamos un poco menos robusto en mi concepto pero que también nos permite un abordaje para tratar de predecirlo porque como veremos las intervenciones de manejo usualmente van a tener que ser intensas y tienen que ser muy agresivas y de manera temprana porque finalmente el inicio de una plasmaféresis temprana ya con la disponibilidad de medicamentos específicos para PTT como el caplazizumab nos van a hacer pensar en la posibilidad que tenemos que hacer intervenciones rápidas para el manejo de este cuadro de microangiopatía y pues evidentemente no podemos esperar a que salgan los niveles de ADAMS-13 ¿cierto? inmediatamente tomamos los niveles arrancamos plasmaféresis con plasma y ya obviamente dependiendo de la evolución y de los resultados del laboratorio pues nos permitirá tomar algunas decisiones de la continuidad de uno u otro tratamiento y hay un punto que es fundamental también en todo lo que tiene que ver con el enfoque y el manejo de estos pacientes el enfoque sin duda tiene que ser un enfoque multidisciplinario esto no se trata solamente de que los intensivistas nos encargamos del abordaje de estos pacientes si simplemente solos vamos tomando decisiones el abordaje como les mostraré en un par de casos que les traigo es un abordaje multidisciplinario que obviamente incluye al hematolo incluye al nefrólogo incluye al responsable de la féresis que muchas veces somos nosotros mismos en cuidado intensivo quienes la hacemos obviamente el grupo de farmacia que nos va a permitir hacer un puente para tratar de definir qué es lo que el paciente requiere si son todos esos insumos para que le hagamos plasmaféresis urgente o si es algún tipo de las terapias de anticuerpos específicas que nos van a permitir actuar sobre los órganos o sobre los puntos específicos del manejo de la enfermedad sin duda que si hablamos de maternas y vamos a tener que hablar también con ginecólogas intensivistas con especialistas en medicina materno-fetal que muy posible irán muy posiblemente irán de la mano pues con el manejo que vamos a ofrecer a nuestro paciente y rápidamente les quiero contar un caso que tuvimos recientemente aquí en el hospital de Caldas donde yo pues trabajo y se trata de una mujer venezolana de 31 años multigestante con un embarazo de 26 semanas y un cuadro clínico de 6 semanas de cefalea fiebre y dificultad respiratoria esta paciente consultó el 20 de marzo del 2022 a un hospital local del municipio de Aguadas en Caldas la paciente la encuentran en muy regulares condiciones y la remiten al hospital nuestro donde ingresa taquipnéica taquicárdica y con taquicardia fetal la paciente ingresa con una asidemia metabólica con hiperlactasidenia y choque rápidamente se detecta que la paciente tiene un óbito fetal y la paciente desarrolla falla respiratoria con necesidad de intubación ingresa entonces a la unidad de cuidado intensivo donde se inicia pues soporte multiorgánico la paciente presenta un choque profundo con doble soporte vasopresor se inicialmente se toman cultivos y se inicia manejo antibiótico de amplio espectro dentro de su evolución la paciente presenta una disfunción multiorgánica rápidamente progresiva con compromiso renal y compromiso hepático un cuadro de anemia de volúmenes altos con una LDH elevada y una aptooglobina baja esta aptooglobina nosotros no la tuvimos de inmediato pero pues digamos pudimos enviarla y lo que sí teníamos eran los niveles altos de LDH realizamos un extendido de sangre periférica inicialmente tuvimos un primer extendido de sangre periférica que fue normal pero ante la evolución clínica y un cuadro de trombocitopenia de anemia muy como se los estoy contando decidimos hacer un segundo extendido de sangre periférica donde logramos detectar la presencia de esquistocitos esta paciente entonces desarrolla un cuadro de choque multisoportado una falla respiratoria con compromiso pulmonar una disfunción ventricular izquierda severa con un deterioro marcado de la fracción ventricular de la fracción de sección del ventrículo izquierdo en 29% y un compromiso neurológico que posteriormente confirmamos tuvo una encefalopatía posterior reversible la paciente entonces progresa en el deterioro de la función multiorgánica con este hemólisis no inmune con la presencia de esquistocitos y con una prueba de CUMS negativa decidimos entonces solicitar unos niveles de ADAMS 13 e iniciar plasmaféresis en ella con una medida digamos que fue en su momento fue difícil tomar la decisión sobre todo porque la principal sospecha que teníamos era que la paciente tuviera un cuadro infeccioso sobreagregado y sabemos el efecto que puede tener la plasmaféresis en un paciente infectado estábamos de todas formas con antibióticos pero ante la presencia de este cuadro de disfunción orgánica y con la microangiopatía trombótica que teníamos documentada decidimos iniciar plasmaféresis estos son los laboratorios de la paciente donde encontramos una trombocitopenia significativa una falla renal una hiperbilirrobinemia que llamativa fue en mente fue de predominio directo y fue uno de los factores digamos que más nos puso a dudar unas transaminazas normales una LDH elevada que rápidamente entonces ah bueno realizamos estudios adicionales prueba de COVID negativa hemocultivos que fueron negativos prueba de leptospira por el cuadro clínico y por los factores de riesgo también que fueron negativos niveles de complemento normales que no nos descarta esto es igual un cuadro de microangiopatía trombótica y algunas pruebas de infecciones y pruebas de autoinmunidad que posteriormente tuvimos negativas sin embargo entonces ante este cuadro clínico la paciente ingresa al 20 ya el 21 venía con anemia progresiva sin sangrado y con una trombocitopenia marcada y con esta sospecha clínica decidimos iniciar plasmaféresis con lo cual la paciente empieza a mejorar de manera significativa esta paciente no requirió terapia de reemplazo renal y a pesar de eso entonces la paciente empieza a mejorar de manera significativa su función renal empieza a mejorar el nivel de hemoglobina y empieza a mejorar el recuento plaquetario aquí arrancamos más o menos el 21 de marzo para el 1 de abril ya teníamos un nivel normal de plaquetas y entonces bueno también mencionar los niveles de LDH muy elevados asociados a la normalización de hemoglobina plaquetas y función renal la LDH también fue disminuyendo de manera progresiva y posteriormente más o menos al día 5 de haber iniciado la plasmaféresis obtuvimos el reporte de los niveles de aptoglobina tal vez día 4 con unos niveles de aptoglobina severamente disminuidos y unos niveles de ADAMS 13 por debajo del 10% entonces con este cuadro clínico y con estos reportes de laboratorio la sospecha o lo que identificamos fue entonces que la paciente tuvo una púrpura trombocitopénica trombótica la manejamos con 10 sesiones de plasmaféresis la tuvimos hasta 3 días después de que el nivel de plaquetas estuvo por encima de 150 mil como lo recomiendan los diferentes estudios y las guías ASFA y logramos entonces que la paciente se recuperara y digamos que hasta ahora y en el seguimiento que le hemos hecho después del alta la paciente logró recuperarse logramos liberarla de la ventilación mecánica no requirió diálisis y recuperó de manera completa pues digamos la falla orgánica múltiple que tuvo entonces este caso para nosotros es muy importante porque nos permite mostrar cómo sí podemos hacer el diagnóstico y cómo sí podemos hacer el enfoque y recordar que esta patología como es la púrpura trombocitopénica cuando no recibe el tratamiento que requiere que en este caso es plasmaféresis con plasma porque barremos anticuerpos si es que esta patología es mediada por anticuerpos pero adicionalmente ponemos AMS 13 que viene en el plasma del paciente entonces eso fue digamos una intervención que tuvo que ser muy agresiva de inicio se hace plasmaféresis diaria hasta la recuperación completa de la paciente entonces vamos a hablar de algo muy importante que son las condiciones amplificadoras del complemento resulta que hasta el 70% de los pacientes con SHUA la primera manifestación de microangiopatía trombótica se generó relacionada con una condición amplificadora del complemento o sea no fue una condición que fuera de manera espontánea y resulta que cuando los pacientes tienen un umbral y esto se ha detectado tienen un umbral de microangiopatía trombótica y cuando el paciente no tiene ninguna predisposición genética es posible que si el paciente tiene una preclamcia una hipertensión maligna un síndrome antifosfolípidos está expuesto a quimioterapia tiene un cáncer posiblemente tendrá el paciente puede desarrollar un cuadro hemolítico pero no puede no necesariamente llegar a un umbral de microangiopatía trombótica si el paciente tiene algunas alteraciones a nivel genético pues puede desarrollar en cierta medida algún umbral de microangiopatía pero resolver de manera espontánea sin generar un bloqueo como tal del complemento pero cuando el paciente tiene una alteración muy severa a nivel genético en la regulación o en los factores que veíamos al inicio estimulan esa cascada del complemento posiblemente el umbral de microangiopatía se alcanza y no solamente eso sino que puede llegar a bloquear el complemento y activarse de manera permanente de manera no controlada llevando a las consecuencias de disfunción multiorgánica entonces aquí vemos como diferentes condiciones amplificadoras del complemento como son el embarazo la hipertensión maligna el trasplante medicamentos que se utilizan en pacientes trasplantados o también en quimioterapia las diferentes infecciones enfermedades autoinmunes dentro de ellas el lupus el síndrome antifosfolípidos la cirugía y el trauma pueden llegar a actuar como una condición amplificadora del complemento si bien la mayoría de casos que nosotros hemos visto son muy relacionados con el embarazo es importante resaltar que cualquiera de estas condiciones puede generar un umbral de microangiopatía y hacer que un paciente ingrese a nuestra unidad de cuidado intensivo con ese cuadro de microangiopatía trombótica generada por cualquiera de esas condiciones inclusive una infección viral como pudiera ser una infección viral por COVID esto va a generar entonces una activación del complemento la alteración en la regulación de proteínas que hemos mencionado con el daño endotelial generando entonces microangiopatía y con un efecto de amplificación o un feedback positivo y una amplificación no controlada de esa cascada del complemento recordar entonces que dentro de estas causas de microangiopatía con las condiciones que ya mencionamos en las pacientes digamos en general los pacientes cualquiera de estas tres condiciones como lo venimos mencionando pueden ser causa de una actividad crónica no controlada del complemento y va a generar entonces cualquiera de estas manifestaciones clínicas y algo que mencionaba al inicio es que cuando nosotros tenemos una condición amplificadora y la intervenimos aún el paciente ya teniendo microangiopatía si el paciente resuelve una vez por ejemplo desembarazamos la paciente que tiene una aplicación con síndrome de HELP o un paciente que tiene un medicamento relacionado con microangiopatía el hematóncólogo o el oncólogo se lo retira se controla la enfermedad autoinmune si eso se controla pues uno pudiera y logramos controlando la enfermedad una hipertensión maligna controlando la enfermedad si resuelve la microangiopatía trombótica pues posiblemente nosotros no vamos a entrar a hacer este diagnóstico diferencial el problema está cuando resolviendo la causa el paciente persiste en ese daño y en esa disfunción orgánica y esto lo vemos lo hemos visto en algunos casos como les mostré ahorita en una paciente materna y en otro que les mostraré más adelante en el cual la paciente a pesar de estar desembarazada que esperaríamos que una vez se desembaraza el cuadro de microangiopatía trombótica empiece a mejorar si lo que tuvo fue un síndrome de health no tiene por qué la paciente progresar en ese daño renal y en la persistencia de trombocitopenia en la persistencia de hemólisis si ya resolvimos la causa cuando persiste entonces es que entramos a hacer este diagnóstico diferencial que les he mencionado y resulta que en el embarazo podemos presentar cualquiera de ellas el embarazo la preeclampsia y el síndrome help puede ser causa de microangiopatía trombótica pero las maternas también pueden tener deficiencia severa de ADAMS 13 recuerden que durante el embarazo los niveles de ADAMS 13 se disminuyen pero no a un nivel de menos del 10% que pueda relacionarse con este tipo de microangiopatía también pudiéramos tener daño por toxina chiga por otras enfermedades como pueden ser infecciones o enfermedades autoinmunes o una hipertensión maligna o una glomerulopatía cierto o una necrosis cortical asociada al ácido tramexámico como causas importantes el hígado graso del embarazo también como causas importantes en el diagnóstico diferencial de las maternas entonces vemos que no el mensaje no es que la paciente que tiene estas características ya es un chúa cierto el mensaje es que hay que tener que pensar tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial en estas pacientes para tener un mejor abordaje clínico llegar a pasar del síndrome a tratar de determinar cuál es la etiología cuál es la enfermedad que está produciendo este síndrome e intervenirlo como lo requiere resulta que en la evolución del embarazo dependiendo de en qué momento se presenten nos permite de cierta medida aproximarnos a la posibilidad de un otro diagnóstico recuerden que la preeclampsia del síndrome de Gelsen presenta usualmente en el tercer trimestre la PTT se puede presentar desde el segundo trimestre como se presentó en el caso clínico que les acabo de mostrar pero el síndrome hemolítico urémico atípico en un gran porcentaje de casos se va a presentar después del parto y aquí digamos este es algo también que que hago énfasis por lo que les he venido mencionando dentro de las intervenciones que nosotros hacemos de manera inicial en el paciente con microangiopatía y esto es basado pues en las últimas guías ASFA que deben estar por salir si las salen cada tres años deben salir este año tenemos en cuenta entonces que estas son las recomendaciones para el uso de plasma féresis dependiendo del tipo de microangiopatía que tenga nuestro paciente y como el caso que les mostré en la PTT definitivamente la evidencia es 1A y aquí pues no hay duda cierto el manejo inicial es este pero cuando nosotros tenemos un síndrome hemolítico urémico atípico la calidad de la evidencia es muy mala y es básicamente porque no se ha demostrado que la plasma féresis tenga un efecto sobre esa activación no controlada del complemento excepto en algunos casos en los cuales puede haber anticuerpos específicamente contra el factor H que pueden digamos tener un efecto y de hecho así aparece en las guías ASFA en el cual ese efecto de remoción de anticuerpos de la plasma féresis pudiera llegar a tener algún efecto en ese tipo de síndrome hemolítico urémico atípico y pues obviamente habrá que investigarlo de esa manera y posiblemente el paciente va a requerir adicionalmente terapia inmunosupresora con esteroides estas son las guías ASFA pues que todos las conocen y digamos es como como nos aparece la recomendación con autoanticuerpos contra el factor H que es digamos el que pudiera tener alguna recomendación obviamente no vamos a encontrar ensayos clínicos en estos en estos pacientes porque son patologías raras y mucho de lo que vamos a encontrar son reportes de caso y pues obviamente cuando tenemos un caso definitivamente tenemos que publicarlo porque es la medida que tenemos en enriquecer un poco la literatura al respecto de este tipo de condiciones y esto pues digamos se ha demostrado en diferentes estudios como no se logra un impacto en la supervivencia cuando digamos hacemos el manejo con recambios plasmáticos versus no realizarlos no logramos impactar de manera significativa la supervivencia en pacientes que tienen una MAT y que no tienen una deficiencia grave de AMS3 que es el grupo que sin duda más se va a beneficiar y sin duda entonces que para empezar a hablar un poquito de lo que es el Eculizumab que es un medicamento que como vamos a ver bloquea específicamente el C5 de la cascada del complemento que tiene un efecto muy específico sobre C5 que no tiene un efecto sobre todo del complemento y por ende pues digamos no va a tener un efecto de tanto riesgo de inmunosupresión obviamente si hay un riesgo descrito de infecciones contra encapsulados y por de ahí la importancia de la vacunación contra meningococo y contra neumococo pero sin duda que este medicamento para mostrar un primer estudio donde se muestra como comparando la plasmaféresis con el Eculizumab definitivamente la posibilidad de recuperación de la función renal de que el paciente mejore su función renal y que los niveles de creatinina sean más bajos es significativamente mejor con Eculizumab comparado con plasmaféresis o recambio plasmático pues que realmente es lo que nosotros hacemos y aquí vemos como el Soliris actúa sobre C5 y puede tener un efecto digamos más específico y bloquea de manera significativa el complemento con mejorías dramáticas como se describe en la literatura y como les mostraré en un caso clínico y se ha utilizado en diferentes contextos como son pacientes con microangiopatía trombótica progresiva en la cual se demuestra como el recuento plaquetario una vez se inicia el tratamiento empieza a mejorar de manera significativa y se mantiene a través del tiempo aquí vemos que el N realmente es pequeño son solamente 17 pacientes también vemos que en los estados libres de eventos de microangiopatía definido como ninguna disminución de plaquetas más del 25% sin recambio plasmático y sin nueva diálisis se mantiene a través del tiempo hasta los dos años hasta en el 88% de los pacientes que reciben este tipo de medicamentos lo mismo que la normalización hematológica como un nivel de plaquetas mayor de 150 mil y una LDH normal se mantiene a través del tiempo sobre el 90% demostrando de manera significativa el control de la condición de microangiopatía trombótica y la duración en el tiempo que se mantiene en los seguimientos que se han hecho en la mayoría de estudios a dos años sin duda que el inicio precoz que este estudio pues digamos ya es en pacientes en los cuales se inicia de manera precoz el medicamento se mantiene entonces el recuento plaquetario también sobre un nivel alrededor de 100 mil a través del tiempo en la medida que en este caso pues con un año de tratamiento de la misma manera también la tasa de filtración glomerular vemos como se mantiene y aumenta a través del tiempo en la medida que vamos iniciando el tratamiento y se mantiene con el medicamento pues que el paciente viene recibiendo digamos que también se ha evaluado en pacientes con microangiopatía antes y después de 7 días que ese es un factor también muy importante y en la medida que nos demoramos más en tomar la decisión de iniciar el medicamento posiblemente vamos a tener un desenlace peor en lo que tiene que ver con la recuperación de la tasa de filtración glomerular aquí vemos en azul como el inicio más tardío posiblemente tiene un efecto menos benéfico comparado con un inicio más temprano que lo vemos en rojo y a partir de esto entonces les quiero mostrar este caso también que tuvimos hace un par de años ella es una paciente mujer de 26 años con un embarazo de 39 semanas ella consulta al hospital local de un municipio que se llama Marmato también de Caldas ingresa a esa institución con cifras tensionales muy elevadas en rango de emergencia hipertensiva con una trombocitopenia y con elevación de azuados al ingreso entonces se ha hablado por ginecología quien considera la paciente tiene una preeclampsia severa e indica inducción del parto pero rápidamente tienen que hacer cesárea por desaceleraciones la paciente durante el transoperatorio de la cesárea presenta una convulsión tónico-clónica generalizada que ya venía en manejo profiláctico con sulfato de magnesio el cual se continúa la paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo con estos diagnósticos de preeclampsia eclampsia y síndrome de HELP esto fue en el 2019 y documentamos entonces una disfunción multiorgánica con una elevación de asoados con un hemólisis no inmune con esquistocitos y cums negativo con una anemia y trombocitopenia con una hiperbilirubinemia mixta con un compromiso pulmonar muy significativo con un SRA severo que inclusive requirió relajación y ventilación en posición prono se documentó también posteriormente presa en esta paciente que lo vemos con frecuencia pues en este grupo de pacientes y lo que hicimos entonces fue iniciar terapia de reemplazo renal continuo por este grado de falla orgánica múltiple pero ante la presencia de este hemólisis no inmune en el extendido de sangre periférica nuevamente con un cum negativo le pedimos los niveles de AMS 13 y arrancamos plasmaféresis arrancamos hemodiafiltración y plasmaféresis plasmaféresis diaria con plasma pues como les he contado y como está establecido pues en la evidencia resulta que iniciamos plasmaféresis del 24 al 27 pero rápidamente nosotros hicimos una junta con hematología con la ginecóloga intensivista de la institución y la unidad de cuidado intensivo de adultos y decidimos entonces iniciar el trámite para la consecución del eculizumab hasta ese momento no sabíamos cómo iba a salir la AMS 13 pero si vimos que en la evolución de la paciente en las siguientes 24 y 48 horas después de desembarazarla lo llamativo fue la progresión de la disfunción multiorgánica y cómo la falla renal se fue instaurando de manera progresiva a diferencia de otros casos de pacientes que habíamos tenido y que tenemos con frecuencia en los cuales cuando desarrollan un síndrome HELP y tienen alguna disfunción orgánica en la medida que logramos desembarazarla los pacientes empiezan a mejorar su función orgánica iniciamos entonces el eculizumab el 27 de noviembre logramos desde este 24 iniciamos trámite por fortuna todo se dio muy rápido y tres días después ya teníamos el eculizumab para iniciarlo esto coincide con el reporte de ADAMS 13 en un nivel normal 70.4% y arrancamos entonces dosis semanal del medicamento decidimos suspender la plasmaféresis y logramos digamos hicimos el ciclo de 72 horas de hemodiafiltración benovenosa continua y esperamos a ver qué pasaba con la función renal la paciente recuperó la diuresis rápidamente la paciente el 3 de diciembre logramos extubarla y este es el reporte de los niveles de ADAMS 13 que como les decía estaba en 70.4% y quiero mostrarles también un poco de cómo se comportaron los laboratorios en ella cómo llega con un nivel de hemoglobina en 15 y cómo de manera progresiva el nivel de hemoglobina empieza a disminuir y un dato aquí muy interesante que yo les mencionaba ahora es cómo en los pacientes si recuerdan ahorita en el paciente con PTT les mostraba cómo era muy marcada la trombocitopenia en esta paciente que pensamos tuvo un Shua la trombocitopenia no era tan marcada pero si era muy marcado el daño si fue muy marcado el daño renal inclusive requiriendo terapia de reemplazo renal porque en este momento llegó a tener anuria y cómo en la medida que arrancamos el medicamento la recuperación de la paciente del grado del daño microanquiopático el nivel de hemoglobina cómo el nivel de plaquetas empieza a mejorar cómo la función de renal empieza a mejorar sin requerir nuevamente diálisis el cuadro de hiperbilirrobinemia en este caso si muy indirecta empieza a mejorar y los niveles de LDH se normalizan a ella igual la hemocultivamos le hicimos estudios adicionales para descartar enfermedades infecciosas todo fue negativo entonces este es un caso que para nosotros también es muy representativo de cómo podemos llegar al diagnóstico y cómo a través de un esfuerzo que sin duda tuvimos que hacerlo para poder llegar a conseguir el medicamento logramos iniciarlo y pues obviamente ya en la evolución la paciente salió con el medicamento fue seguida por el grupo de hematólogos de su EPS y se le dio continuidad al tratamiento pero entonces uno dice listo y lo iniciamos bueno y cuándo lo vamos a quitar esa es una pregunta que nos hicimos el año pasado que tuvimos un encuentro de algunas personas en el país que nos gusta el tema y estuvimos explorando un poquito de cómo es entonces qué pasa con estos pacientes en el seguimiento y cuándo uno podría entonces o desde el punto de vista de hematología cuándo debería considerarse entonces el retiro del medicamento esto es digamos esta es una publicación en la cual nos muestra cómo en los pacientes que recibieron eculizumab contra plasmaféresis cómo los resultados son un poco diferentes si bien el ENE es bastante pequeño solamente 5 pacientes de eculizumab 20 contra 26 de plasmaféresis vemos cómo el 80% de los pacientes aún teniendo esto un resultado una pena significativa nos muestra cómo una tendencia muy significativa de los pacientes a que tuvieran una recuperación completa de la función renal a que ninguno de los pacientes de eculizumab continuaran diálisis comparado con el 50% de los pacientes en plasmaféresis cómo el 80% de los pacientes de eculizumab tuvo normalización hematológica y cómo la recaída de los pacientes fue mucho mayor en los pacientes de plasmaféresis comparado en los pacientes con eculizumab aquí vemos cómo es el Kaplan-Meier bueno perdón este es el nivel de creatinina de cómo se comportó el nivel de creatinina en el paciente de eculizumab comparado con el de plasmaféresis y como les mostraba en este estudio previamente cómo hay un mayor daño renal pero entonces uno digamos nos hemos preguntado y en el estudio que hemos hecho es bueno y qué tanto estudio genético se hace resulta que y es pertinente o no cierto porque está escrito en la literatura que hasta el 50% de los pacientes pueden no tener una alteración genética documentada y aún así tener el diagnóstico de microangiopatía trombótica pero resulta ser que el estudio genético es un factor muy importante porque para determinar sobre todo los pacientes que tienen riesgo de recaer al retiro hay diferentes publicaciones en las cuales las alteraciones en diferentes mutaciones de los diferentes factores del complemento se relacionan hay mayor riesgo de recaída en los pacientes que tienen alteraciones en este complemento y esto lo vemos en esta publicación en el cual básicamente lo que vamos a analizar fueron los pacientes que tuvieron recaída y encontramos que de estos pacientes que se analizaron que tuvieron recaída realmente se encontraron que había un mayor riesgo en los pacientes que tenían alteración en diferentes proteínas en diferentes mutaciones que llevó a que el paciente tuviera una recaída y que tuviera que utilizar a largo plazo el eculizumab aquí vemos también entonces que en la gran mayoría de pacientes que tuvieron recaída hubo que reiniciar el medicamento en la medida que el paciente presentó recaída de la enfermedad y aquí vemos entonces en esta publicación como los pacientes con más de un episodio estos son los factores digamos más relacionados que se encontraron para el desarrollo de recaída en los pacientes que tienen un síndrome hemolítico urbico atípico y se les retira el eculizumab se encontró que los pacientes que ya habían tenido una recaída previa o sea que ya habían tenido más de un episodio de Shua tenían un mayor riesgo de recaída la duración del tratamiento que digamos se encontró hasta en 17.5 meses en promedio y eso digamos es uno de los factores que no está muy bien estandarizado otro de los factores que se ha encontrado también como les decía entonces es la mayor asociación que se tiene cuando se detecta una mutación en uno de los factores que inhiben o estimulan esa cascada del complemento encontrando entonces también que el riesgo es mayor de recaída en los pacientes adultos comparando pacientes que recaen versus lo que no recaen es más frecuente la recaída es en adultos en niños la P no fue estadísticamente significativa como les decía tener más de un episodio antes del previo de síndrome hemolítico urémico atípico condiciona también un mayor riesgo de recaída y las diferentes variantes en las cuales sobre todo los anticuerpos contra el factor H perdón las alteraciones genéticas del factor H se asocian con un mayor riesgo de recaída en este estudio 67 versus 11% y en los pacientes en los que no se encontró alteración genética la recaída fue de cero cero pacientes recayeron versus los que no tuvieron recaída entonces esos son factores que le permiten a uno digamos tener una orientación de cómo debería ser el enfoque de estos pacientes este es un acorte de 31 pacientes con eculizumab 25 suspendieron en el tratamiento después de 2.37 meses 18 por protocolo y 7 por no adherencia y el 20% tuvo recaída y a partir de esto entonces se empieza a evaluar cuál debería ser entonces el enfoque que deberíamos realizar con un paciente que tiene una remisión del síndrome hemolítico-urémico atípico y hay una serie de factores de laboratorio que nos van a permitir orientarnos hacia el retiro del medicamento y obviamente un punto que resulta ser fundamental es el seguimiento que podemos hacer de los pacientes si nosotros podemos tener esa paciente que tuvimos con Shua en control con el hematólogo que haga un seguimiento de los niveles de hemograma que haga un seguimiento de los niveles de LDH que haga un extendido de sangre periférica que nos permita detectar si realmente en algún momento la paciente logra controlar del todo la enfermedad podemos considerar el retiro del medicamento siempre y cuando después de que lo retiramos hagamos un seguimiento posterior que nos permita determinar que en el momento que este paciente o esta paciente empiece nuevamente con microangiopatía trombótica arranquemos de inmediato el medicamento porque sin duda la posibilidad de que el paciente desarrolle un daño renal o un compromiso hematológico severo o una disfunción multiorgánica que la lleve a la muerte pues va a ser muy importante y habrá que tenerlo entonces tenerlo muy en cuenta aquí vemos entonces como debería ser el riesgo de recaída y como debería ser entonces la evaluación de los pacientes basado en las alteraciones genéticas y en los estudios genéticos que ya digamos no lo hacemos o no lo solicitamos desde la unidad de cuidado intensivo pero muy seguramente cuando el paciente es evaluado por el grupo de hematología se realizan estos estudios para tratar de predecir el riesgo de recaída y de cómo hacer el seguimiento después de que el medicamento se retire y sin duda pues que es importante hablar de COVID y estamos saliendo de esta pandemia terrible que tuvimos y digamos que hay diferentes factores por los cuales el COVID se puede relacionar con la formación de microtrombos como son la activación de diferentes vías inmunológicas para crear anticoagulante lúpico pero también por activación del complemento por activación del complejo de ataque de membrana por obstrucción microvascular por consumo de AMS 13 son múltiples vías por las cuales el COVID pudiera de alguna medida llegar a producir una microanquiopatía trombótica y este es un esquema que me pareció muy interesante publicado el año pasado en pacientes que tienen microanquiopatía trombótica y una infección previa por COVID se sugiere la aplicación del score plasmic o el score french para tratar de evaluar la posibilidad de que pueda tener una microanquiopatía tipo púrpura trombocitopénica trombótica y evaluar entonces si el paciente pues obviamente si lo que sospechamos es PTT ya vimos hay que medirle a AMS 13 hay que ponerle esteroides plasmaféresis y seguramente iniciar ECAPLAS y SUMAB pero resulta que si los niveles de AMS 13 están normales habrá que tener en cuenta la posibilidad de que el paciente pueda tener un síndrome hemoliticurémico atípico asociado a la infección por COVID y se plantea la posibilidad del uso de este tipo de medicamentos anti C5 y evaluar la respuesta clínica para tratar de intervenir siendo la infección viral uno de los posibles factores eventualmente desencadenantes o una condición amplificadora del complemento por las vías que rápidamente pues lo vimos en área del tiempo para tratar entonces de identificar estos factores que pueden relacionarse con la producción de una microangiopatía trombótica bueno finalmente para concluir entonces quiero decirles que pues nuevamente esta es una enfermedad rara pero a pesar de ser rara yo pienso que y digamos que una de las de las cosas que me motiva es posible que hay personas que estén conectadas ya me hayan escuchado esta charla puede que haya algunos de los residentes de cuidado intensivo de nuestra escuela aquí en Manizales y ya me han escuchado en diferentes contextos hablar del tema y yo le hago mucho énfasis a que hay que pensar en esta posibilidad diagnóstica porque si nosotros no pensamos en ella y nos quedamos en que simplemente es un cuadro infeccioso sepsis antibiótico soporte orgánico por más diálisis que le hagamos si no logramos bloquear y no logramos frenar esa cascada fisiopatológica de microangiopatía trombótica seguramente no vamos a impactar en los desenlaces del paciente y vamos a hacer que el paciente termine finalmente en un daño renal crónico o en una disfunción multiorgánica que lo vaya a llevar a la muerte el diagnóstico diferencial va a ser muy importante porque como les decía tenemos que ponerle nombre cierto más allá del síndrome microangiopatía tenemos que tratar de ponerle nombre y apellido a la patología que tiene nuestro paciente intervenciones tempranas pero con todos los estudios antes de transfundir antes de hacer una plasmaféresis no olviden hay que tomar los niveles de ADAMS 13 inclusive no se puede comunicar y como lo hemos hecho acá si es un fin de semana y la muestra la recogen el lunes el laboratorio centrifuga la muestra y la congela ellos el laboratorio recoge la muestra y se la lleva a procesar y el laboratorio y el reporte les llega a uno directamente desde un laboratorio externo a Alexion cierto no es Alexion el que lo procesa como para de pronto no tener la idea de que eso puede llevar a un sesgo en el resultado realmente hemos tenido resultados como les mostré de resultados de ADAMS 13 bajos pero también de ADAMS 13 normales en cuadros que por eso quise traer los dos casos clínicos porque ambos me parecen a mí desde mi punto de vista podrán tener discusión y podemos en algún otro momento sentarnos y analizarlos pero desde el punto de vista clínico y de abordaje y de resultados de laboratorio los cuadros son el uno muy sugestivo de PTT y el otro muy sugestivo de SHUA y nos permite comparar integrar el conocimiento de estos dos casos para mostrarles cómo sí podemos hacer el abordaje incluso en una sociedad intermedia como la nuestra como lo es Manizales sin duda entonces el inicio de intervenciones tempranas y el tratamiento específico del complemento una vez hacemos todo ese abordaje y tenemos el SHUA como una como una opción diagnóstica de descarte siempre considerando la posibilidad del inicio temprano del medicamento y obviamente teniendo presente que en algún momento podemos considerar retirarlo siempre que hagamos un abordaje juicioso y con un abordaje multidisciplinario que a mí siempre pues me ha parecido y hago mucho énfasis en que es fundamental poder comunicarnos entre nosotros con las diferentes especialidades y no simplemente quedarnos en una bucea ya encerrados y pues lo que podamos hacer nosotros por el paciente nosotros tenemos que poder lograr avanzar en la comunicación con otras especialidades que seguramente en estos casos complejos nos van a ayudar y vamos a construir entre todos una opción una posibilidad diagnóstica y ofrecer la mejor terapia que el paciente requiera muchas gracias por su atención con esto entonces termino y estoy entonces muy atentos a las preguntas que tenga doctor José Fernando Escobar muchísimas gracias por su completa presentación hemos habilitado la encuesta de satisfacción del webinar para que nos ayuden a completarla y doctor de nuevo muchas gracias por su presentación abrimos entonces el espacio de preguntas desde el chat si nos quieren plantear alguna desde ese espacio o si quieren levantar la mano y hacer su intervención o hacer su pregunta con el micrófono abierto entonces quedamos atentos para la pregunta correspondiente o para para quien alquiera que habilitemos su micrófono muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia y por regalarnos esta hora de su tiempo en la noche realmente es un tema que para nosotros es muy importante y que hemos querido digamos ir transmitiendo este conocimiento mostrándole la experiencia y pues digamos que muy muy en cuidado intensivo que nosotros vemos estos pacientes con estos grados de falla orgánica múltiple como les decía insistir en ese abordaje el diagnóstico diferencial va a ser fundamental hay pues digamos varios mensajes de agradecimientos por aquí tenemos una pregunta dice se sale un poco del tema actual pero qué valor le da el doctor a los niveles de anticuerpo antiposfolípido en COVID-19 con disfunción multiorgánica si digamos que hay un riesgo que se ha tratado de o que se ha identificado en los pacientes con COVID y digamos que tenemos claros todos que los pacientes con COVID tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones trombóticas y lo vimos mucho en pandemia tuvimos mucho paciente con tromboembolismo pulmonar y que lo y que lo relacionamos con COVID en muchos de ellos nosotros digamos en nuestra experiencia personal investigamos pues otras causas de trombofilia asociadas no encontramos tanta asociación con síndrome anticuerpo antiposfolípido aunque como les mostraban esa publicación está descrito dentro de la dentro de la fisiopatología y dentro de algunos factores condicionantes que pueden relacionarse como una vía fisiopatológica para la para que el COVID produzca produzca trombosis digamos que es algo que todavía está está en investigación y no hay un peso pues suficiente de evidencia como para decir que efectivamente todos los pacientes con COVID y trombosis tienen una mediación por antifosfolípidos pero obviamente si nosotros tenemos un paciente que tiene un síndrome antifosfolípidos de base pues y le da COVID pues sin duda este será un factor adicional de riesgo para que el paciente tenga un cuadro de digamos un mayor riesgo de trombosis o una descompensación del cuadro de trombofilia que pueda tener muchas gracias al doctor Juan Daniel por su pregunta listo muy bien creo que no hay más preguntas entonces podemos cerrar ahí si les parece les agradezco mucho a todos por su atención muy amables y que tengan una feliz noche muchas gracias doctor por su participación muchas gracias a los asistentes de la noche de hoy y nos vemos en próximas actividades muchas gracias igualmente hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.